Hoy nos dejó un ícono de la cultura chilena y especialmente de nuestro teatro. A los 93 años de edad falleció Violeta Vidaurre, una de las protagonistas de La Pérgola de las Flores y también de varias recordadas teleseries. ¿Quién va a venir con este frío al teatro? Porque yo ni hueona iría. Esa es una frase de ella. Violeta Vidaurre, nos hemos querido y te sigo queriendo mucho. Es un ícono y lo sentiremos mucho, pero ya Violeta Vidaurre dos no van a ver. No hay doble lectura, no hay opiniones disidentes. Violeta Vidaurre es una figura icónica y entrañable de la cultura chilena del siglo XX. Mujer transgresora y solidaria que marcó el teatro chileno desde la década de los 60. O sea, de hecho, el papá le impide estudiar medicina. Le impide porque decía que las mujeres no iban a la universidad en ese tiempo. Ella va contra todo. Después, cuando hubiera la época de las tomas universitarias, la reforma universitaria, también trabaja haciendo experimentación. Hizo el primer desnudo de espalda en Chile en el 64 en la ronda porque es una actriz tremendamente disciplinada. Nacida en una familia aristocrática en Chile tras la negación familiar para estudiar medicina, termina recalando la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. De ahí saltó a la fama tras interpretar a Laura Larraín en La Pérgola de las Flores. Yo estudié con ella en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Estuvimos juntos. Entramos a estudiar el mismo año, aunque Violeta era algunos años mayor que yo, pero era muy extraordinario el hecho de que una persona ya que estaba... Violeta era descabazada, tenía hijos, entrara recién y se iniciara en una carrera teatral. Ella siempre estuvo a la cabeza de todas las cosas. Era para amarla, era muy tierna, muy buena. Era una persona que nunca hablaba mal de nadie y menos mal que no la abandonamos los pares. Con cuatro hijos recorrió Chile y parte del mundo para presentarse sobre los más diversos escenarios. En la vuelta a la transición, las nuevas generaciones la conocieron por su trabajo en televisión. Nos correspondió trabajar mucho en las teleseries de los años 90, recuerdo Adrenalina, Moradomicilio, siempre con unas sonrisas. Para este milenio, el Alzheimer llegó en el ocaso de su vida. Sin embargo, la última vez que yo la vi, le grabé en el celular una escena a la pérgola de las flores. Ella se pudo reconocer, se tocaba con el dedito y podía volver a Charleston. Reconoció a los actores. Algo pasa en la memoria de la gente de teatro que queda en un reservorio aún con el Alzheimer. Escuchó la música a la pérgola y se emocionó de nuevo y se ubicaba con el dedo en su escena. Finalmente, el día de su cumpleaños, 93, también llegó el momento de partir. El mundo del teatro llora la partida de un símbolo de la nobleza y la cultura en Chile. Te quiero, nos queremos y te mando un tremendo abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!